Solo quería mencionar, como mencionó el doctor Suárez, el doctor Fijo Busten se adelantó en este camino de la vida hace un mes, siendo director de la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, que es la única revista que está indexada en FATMED. Y valió toda la pena, en realidad, escribir un editorial en el último número de la revista, este número 4 del 2021, donde se titula Héroes de la Salud Pública en el Perú, siguiendo el ejemplo de muchos otros médicos que han contribuido a la salud pública en el Perú. Y el doctor Fijo Busten, Alba, que nació en 1930, como un ejemplo de identidad, integridad y perseverancia. En ese sentido, la identificación de nuestros héroes de la salud pública, como ya se dio en publicaciones anteriores, responde a una necesidad colectiva de reconocer las virtudes a quienes promovieron cambios a favor de la salud pública y en favor de la población. Desde diferentes espacios, si vemos los espacios familiar, comunitario, académico, de investigación científica, médico asistencial, de gestión e incluso gremiales, y encontrar personajes valiosos como el doctor Suño Busten, que ha abarcado todo este espectro de actividades en toda su vida profesional. Desde muy joven se incorporó a la docencia y fue uno de los que fue becado a Alemania para hacer una especialidad en dermatología. Y en su retorno fue el que instauró la especialidad en el Hospital Dora de Mayo, siendo una de las primeras especialidades en nuestro país, en el área médica. Y continúo con varias actividades y hay varios de nuestros colegas que van a hacer referencia a todos los aportes que ha actuado el doctor Suño. Yo voy a centrarme un poco en el componente editorial y de publicaciones que hizo nuestro maestro Suño Busten. ¿Podrías pasar, por favor? Y una cosa que debemos destacar en el doctor Suño es su identidad. Y por eso acá en esas cuatro imágenes tenemos en realidad un solo espíritu. Tenemos a San Fernando, a San Marcos, porque cuando regresó de Alemania el doctor Suño, San Fernando se había escindido y él fue uno de los pilares para reactivar, como lo hicieron con los otros colegas, la Facultad de Medicina de San Fernando, que volvió a ser siempre lo que fue. Y acá tenemos a San Fernando, a San Marcos y al Instituto de Medicina Tropical, donde el doctor Suño Busten desempeñó una labor importante en lo que es la parte dermatológica. La siguiente, por favor. Y otro de los elementos en el que el doctor Suño tuvo una identidad desde 1997, cuando empezó a constituirse el comité editor de la revista, mucho antes de que fuera indexada, porque esta revista de medicina experimental, con esa denominación, salió por primera vez el año 1942 y el año 60 dejó de salir, pero hasta el año 60 estaba indexada y se encontraba en la biblioteca de los Estados Unidos y en los principales institutos y en los principales institutos del mundo. Después del 60 dejó de salir, el año 97 se vuelve a restituir como segunda época y se cambia de denominación como revista peruana de medicina experimental y salud pública, en la que el doctor Suño, desde esa reconstitución, jugó un rol importante, y siendo hasta el mes pasado y seguirá siendo el director de esta revista, porque su ejemplo seguirá siendo la luz que alumbra a todos los que venimos atrás y seguimos ese camino que ha atrasado. Y dentro de esa labor editorial, el doctor Suño no solo estuvo estimulando y motivando la publicación científica en una entidad, sino en varias, y otro de sus productos importantes, folia dermatológica peruana, que vemos acá, que el director del doctor Francisco Bravo, el doctor Suño Busten, fue fundador de esta revista. La siguiente. Otra publicación que queremos destacar es el homenaje que se hizo al doctor Hugo Peche Pechetto, quien fue un médico peruano formado en Italia, que a su retorno fue uno de los que instauró la medicina tropical en el Perú, y el común denominador con el doctor Suño Busten fue el dedicarse a la lepra, que era un problema importante de salud pública en ese entonces, y conjuntamente con el Instituto Nacional de Salud, se hizo un recuento de todas las publicaciones del doctor Hugo Peche, que fue publicado conjuntamente entre el INES y la Academia Nacional de Medicina. La siguiente. Otro producto importante con la Academia de Medicina es este libro sobre el impacto sanitario y control de las enfermedades tropicales infecciosas y dermatológicas, y quería contar una anécdota acá, que varias noches hemos estado a horas de la tarde con el doctor Suño y el doctor César Náquira, procurando sacar este libro, motivando también a otros autores para que esta información salga a tiempo. Dentro de otras publicaciones, el doctor ha escrito muchas otras tantos capítulos de libros que no me voy a detener en leerlas, pero ha trabajado sobre leishmaniasis, enfermedad de cabrón, lepra, enfermedad de transmisión sexual, también aspectos históricos de la dermatología, y este libro en homenaje a Hugo Peche. Toda esta información está en el número 4 de la revista de Business Experimental y Salud Pública. La siguiente. La siguiente. También queremos mencionar que por todas las labores y los aportes científicos y médicos que hizo el doctor Suño Busten, han tenido obviamente méritos y distinciones, entre ellos el diploma al médico como primer secretario del bienio 64-66 de la Federación Médica Peruana y empezó en realidad con esta actividad gremial. También recibí el diploma de ciudadano honorario de la República de El Salvador, como profesor emérito de la Universidad de San Marcos, el reconocimiento del Instituto Nacional de Salud por su laboral honor en todos estos años y ese aporte valioso que ha dado a la investigación y al campo editorial en nuestra revista como director. También recibió la extinción honorífica del Colegio Médico del Perú con medalla extraordinaria. Recibió también un diploma de honor como miembro fundador de la Sociedad Peruana de Dermatología y miembro honorario del Círculo de Dermatología de Perú en el 2005. La siguiente. También fue nominado maestro de Dermatología Iberoamericana en Cartagena y como miembro de la American Academy of Dermatology de Estados Unidos como investigador honorario del Instituto Nacional de Salud otra vez. También recibió la condecoración de la Orden Caetano Heredia en el grado del Gran Magister por el gobierno peruano del 2011, miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Iberoamericana medalla al mérito en salud, en realidad salud pública como Carlos Enrique Paz Solán. Esta medalla es otorgada por la Academia de Salud conjuntamente con el Organismo Andino de Salud y la OPS OMS y fue promocionado la categoría de académico honorario en reconocimiento de sus altísimas calificaciones profesionales y académicas por la Academia Nacional de Medicina. La siguiente. Esta última lámina refleja a este héroe de la salud pública en el Perú como consideramos al doctor Suño Bursen Alba que refleja casi hasta el atardecer de la vida en la que otros estarían en otra condición. Él seguía supervisando y viendo los artículos de la revista peruana de medicina experimental y salud pública y acá lo vemos motivado hasta ese momento y viendo algunas observaciones incluso de este número de la revista que sale publicada en el 2021, el número 4. En resumen de la trayectoria de nuestro homenajeado doctor Suño Bursen nos muestra pues su prolífica labor en todo el aspecto de la medicina y la salud pública que desde su juventud cultivó y diseminó siendo destacable la formación de muchas generaciones no sólo en el conocimiento sino en la práctica misma que es la mejor forma de enseñar y la mejor manera de aprender viendo el ejemplo que nos da un maestro. Ha sido un gran estímulo para nosotros el haber trabajado junto al durante todos estos años y ese reconocimiento que tenemos nos impulsa a continuar con la labor que él ha empezado en 1997 en la revista y mucho antes por los años 60 cuando ejercía ya su actividad de médico y profesor universitario. De este héroe de la salud pública pues debemos aprender y seguir ese ejemplo de identidad, de integridad y de perseverancia valores muy venidos a menos en nuestros tiempos y creo que esa reserva moral que nos deja el doctor Suño seguirá alumbrando el camino a todas las generaciones que vienen después y es nuestro deber difundir su ejemplo y su obra para que sea un modelo de conducta de los médicos en general y los trabajadores de salud. Muchas gracias. Bueno, solo para terminar no están todos acá en realidad han pasado varias generaciones en esta foto podemos ver algunos de los miembros de uno de los comités editores en la que persistentemente el doctor Suño Bulten fue director. Muchas gracias.